¿Dónde vamos? Pues vamos a ir con nuestra querida invitada del día de hoy, hermanos niños! Con tan solo una mirada, sé que hay algo entre tú y yo No importa, me hacen falta las palabras No necesitas nada, con tan solo una expresión Si somos aliados compañeros, guardamos los secretos Por eso brindo yo Sabes que sé, que sabes, y bien que sabes, que sé, que sé Que sabes, que sé, que sabes, y bien que sabes, que sé, que sé Que todo está en el aire Que la verdad solamente tú la sabes Que nadie podrá enterarse Que todos tenemos secretos, sé que sabes No importa si estamos con la gente Si piensan diferente, si no hay la conexión No importa si saben demasiado Si nunca han apreciado, que me des tu corazón Si somos aliados compañeros Si somos aliados compañeros, guardamos los secretos Por eso brindo yo I know, you know, and everybody knows Sabes que sé, que sabes, y bien que sabes, que sé, que sé Que sabes, que sé, que sé, que sé, que todo está en el aire Que la verdad solamente tú la sabes Sabes, que nadie podrá enterarse Que todos tenemos secretos, sé, que sabes, que sé, que sé Sabes, que sé, que sabes, y bien que sabes, que sé, que sé Que sabes, que sé, que sé, que sé, que todo está en el aire Que la verdad solamente tú la sabes Que nadie podrá enterarse Que todos tenemos secretos, sé, que sabes ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Padrísimo! ¡Padrísimo! Oye, ¿sabes qué? ¡Está buenísima! ¡Está padrísima! Sabes, que sabemos, que sabemos, que está ahí, jolico Que dale, plavalengua, está bueno Oye, ¿cómo dice para aprender? ¿Sabes? Porque sabes, que bien, que sabes, que sabes Que sabes, que sé, que sé Que sé, que sé Eso ¡Ah, muy bien! No, es una buenaza, se aprende a escúchale Felicidades, qué bonita vos, mi querida actriz Irán Castilla, es un placer tenerte aquí con este nuevo No, gracias por invitarme Estamos aquí promocionando Es para mí un placer tenerte y cocinemos juntos Ya te dije que la próxima vez vengas a cocinar Sí, sí, cocine Porque el día de hoy anda muy cadera con tantas cosas, con tantas presentaciones que tienes ¿Cómo vas? ¿Cómo está todo? No, pues muy contenta y promocionando este disco que te contaba hace ratito, ¿no? Que ya tenía mucho tiempo fuera de la música Me tardé mucho tiempo en volver Y por eso pues lo estoy disfrutando muchísimo Y además pues este disco tiene este mucho de lo que yo pienso y de lo que yo soy ¿Te escribiste? Sí, la mayoría de las letras son de Fede Vega Ok Y Mías que también es el productor, entonces pues es muy personal el disco Esta canción está parecida, como que tiene varios ritmos ¿O yo estoy alucinando? Pues es como un reguesito ahí Como un reguesito con pop, ¿verdad? Porque sí, como que de repente, ah, como que cambia ese ritmo Que estás bailando así de repente es como que... ¿No? Que sabes, que sabes, que sé Está padrísimo, me encantó ¿Presentaciones, Miquel y Irán? Más hasta ahorita Hasta ahorita, oye, pues bastantes presentaciones Por aquí tenemos lanzamiento del disco Muy bien Oye corazón, aparte que le escribiste la música ¿Mandé? La música, también tuya ¿De quién es la música? Ah, no, no, no Este, los productores son Fede Vega, Joan Romagosa Ok Y dos temas que produjo Fernando Figueroa Muy bien Entonces, este, pues sí, la música es de Fede Vega Y algunos arreglos que hizo Joan, también Muchas felicidades porque está padrísimo Gracias Ay, me encanta la idea que, bueno, ya estaba yo platicando con Irán Antes de que entrábamos aquí al programa, estamos en el corte Y ella es una gran actriz Le estaba yo preguntando que cómo había empezado un poco Cuéntanos un poco, porque la gente quiere saber de ti un poquito Desde chavita De chavita, ¿verdad? Yo empecé desde chiquitita Mira, a los seis años empecé haciendo comerciales de televisión Muy bien Y me iba re bien, así, era la niña comercial yo Y luego, como a los once años, estudié en un taller que hubo de niños en Televisa Y entonces ahí estudié un buen rato Y hice mi primera novela a los once Ah, muy bien, ya ves Entonces desde chiquita Y luego, a los catorce estuve en mi primer grupo musical Muy bien Se llamó Mosquitas Muertas Mosquitas Muertas, claro Sí, por supuesto Sí Y ella después seguía actuando Actuando Y después ya saqué mi disco Muy bien Que fue el tema de Yo por él el que funciona Ay, ese de Yo por él, que no haría Ay, yo también que no haría por ti Irán, actuación o música, ¿qué preferimos? Ay, no, pues es que ¿Se complementan? ¿Se complementan? ¿Sabes qué me gusta mucho? El teatro musical porque puedo hacer las tres cosas El baile, el canto y actuar Son las tres en una Entonces pues ahí me gusta Y bueno, próximamente alguna telenovela en puerta Ah, ¿verdad? Pues sí, sí, sí Sí hay, sí hay Sí hay por ahí Pero ya que esté bien confirmado Claro, claro Mientras no Pues aquí cocinemos juntos Te queremos recibir nuevamente Espero que cocines con nosotras Por favor, que nos platiques un poco de tu vida Cómo estás Aquí no es chisme Aquí es platicar lo que tú quieras platicar Será un placer tenerte Y volver a cantar contigo Otro placer Sí, por supuesto Nos damos otra vuelta Otro trabalenguas No tres tristes Tigres, tigres, tigres La vamos a grabar Ahora la vamos a hacer Irán, un placer tenerte aquí Cocinemos juntos Muchísimas gracias Vamos a ir a un corte comercial Bienvenida Y esta vez Cocinemos juntos Otra vez venimos Gracias Qué bueno que estuvo con nosotros En la presentación de este subprograma El que usted hace Porque sin ustedes no estaríamos aquí Así es Manny Muñoz Algo muy importante Sin las personas que nos ven Nos siguen, nos quieren, nos aman No estaríamos aquí De sencillitas y humildes Como se hizo Exactamente Yo les quiero recordar Que faltan pocos días Para diciembre ¡Ah, Manny Muñoz! Es el mes de mi cumpleaños Eso es bueno, eso es bueno Y les quiero decir Que vamos a estar regalando abrazos Y seguramente muchos besos A toda la gente que nos va a acompañar Seguramente en nuestra página Y aparte les tengo una súper sorpresa Que próximamente Vamos a hacer como una dinámica ¿De qué? Para que se vayan preparando Con sus recetas Ajá Para que nos manden una foto Fíjate muy bien A ver, ¿cómo? Lo vamos a como que a terminar Aterrizar Exactamente Pero nada más para que se vaya preparando Receta navideña Familia junto Y platillo preparado Y la receta Y la mejor receta seguramente Algo, algo, algo le haremos Algo le daremos Algo haremos Y por supuesto Una foto mía ¿Vendrá a cocinar ese platillo aquí? Ay, que vengan a cocinar Yo les regalo una foto mía Autografiada Para que no oigan que soy mal onda Autografiada Ese es un súper regalo A poco no Vale la pena Y el día de hoy hicimos deliciosas recetas La verdad En Cocina Fácil Aquí en Cocinemos Juntos Bueno, esa rosca está deliciosa Hágala El pescado con pepitas deliciosa Los cuadritos deliciosos La carne de res con salsa de tamarindo Es espectacular Y bueno Todo estuvo delicioso Y recuerden que cuando uno cocina Con el corazón Cuando le pone todos esos sentidos De todo que se está cocinando Con una gran sonrisa Es muy importante Hágale cuenta Que yo Cuando tengo algún problema Lo que puedo hacer es A ir a terapia Todo el mundo diríamos Una terapia Mi terapia es cocinar Y que cocinemos juntos Así es Cocinemos juntos Aquí los esperamos siempre Por favor Ya saben que los queremos Y que Dios nos los bendiga Exactamente ¡Suscríbete!